Tres hombres y una mujer fueron capturados presuntamente por el asesinato de la registradora Duperli Arevalo Carrascal de 42 años en el municipio de Gamarra, Cesar. Los aprendidos además son señalados de agredir a dos funcionarios de la Policía Nacional y dejar gravemente herida a la registradora Ofelia Castro y a la secretaria de la Registraduría Rosenda Contreras, quienes permanecen en estado crítico en diferentes centros médicos de Bucaramanga.